Capítulo 3. Mito y filosofía. En este capítulo hablaremos de, mitos, el origen de la filosofía occidental, condiciones para el surgimiento de la filosofía. Al terminar el video responderemos preguntas relacionadas a este capítulo. Mitos. El término proviene del griego mitos que significa relato, narración. Es un intento de explicar la realidad basándose en relatos imaginarios, es decir, que no tienen posibilidad de demostrarse racionalmente. La finalidad del mito es, por tanto, psicológica. Dar sentido a la vida de los seres humanos en torno a la fe en una narración fantástica. Origen. Causas. Causas socioeconómicas. El incipiente desarrollo de los medios de producción. Causas ideológicas. El desconocimiento de las causas objetivas de los fenómenos naturales. Tipos de mitos. Según el contenido de lo explicado son los siguientes. Cosmogónicos. Narran el origen del universo. Relatan cómo se creó el mundo. Por ejemplo. El mito judío de la creación a partir de la. Nada. Teogónicos. Narran el origen de los dioses. Relatan el surgimiento y la hazaña de los dioses. Antropogónicos. Narran el origen de los hombres. Morales. Morales. Narra la lucha entre el bien y el mal. Explican el origen del bien y el mal. Por ejemplo. Mito griego de Prometeo, que robó el fuego para el bien de los hombres. Escatológicos. Narran el fin del mundo. Cuentan un supuesto fin del mundo. Por ejemplo. El mito cristiano del juicio final, contenido en el Apocalipsis. Mito y religión. El vínculo del mito con la religión es del todo a las partes. Toda religión es mitológica, pero no toda mitología es religiosa. Las religiones se componen de mitos fundacionales, que convocan a los seres humanos a la búsqueda de su salvación o liberación personal. Estos explican por qué debemos someternos a fuerzas sobrenaturales, de las que dependeríamos en grado sumo. Las clases de religión son. Animatismo. Creencia en la divinidad de fuerzas y seres naturales. Por ejemplo. La veneración de los Apus, cerros, en la cosmovisión andina. Politeísmo. Creencia en múltiples dioses, que comparten virtudes y defectos humanos. Por ejemplo. El Olimpo griego, con Zeus a la cabeza de diversos dioses que representan cualidades humanas, elevadas al máximo. Monoteísmo. Creencia en un solo dios, el cual es plenamente espiritual y distinto a sus criaturas. Es la forma más abstracta de religión. Por ejemplo. Las tres religiones monoteístas clásicas. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Mito y ciencia. Lo que relaciona los mitos con los productos de la actividad científica es su intencionalidad. Tanto los relatos mitológicos como las teorías científicas afirman poder explicar los fenómenos del mundo. Por ejemplo. Tanto el relato de la creación como la teoría de la evolución pretenden resolver el problema del origen de la vida y del hombre. Sin embargo. Lo que diferencia al mito de la ciencia es la eficacia y la verificabilidad. Mientras los relatos míticos no pueden proveer al hombre de un dominio real sobre las cosas, la ciencia permite ejercer ese dominio de manera cada vez más amplia y comprobar sus hipótesis. El origen de la filosofía occidental. La filosofía como superación del mito. La teoría del paso del mito al logos, razón, explica que, cuando los mitos ya no tienen fuerza explicativa ni credibilidad en una sociedad, o al menos entre los intelectuales, entonces irrumpe la filosofía para superar la crisis. De este modo, la filosofía surge como superación de los mitos. Mientras los mitos basan sus explicaciones en la mera imaginación, la filosofía usa el pensamiento racional para explicar el porqué de las cosas. El origen de la filosofía occidental. El estudio del origen y desarrollo de la filosofía occidental es importante, dado que ha influido decisivamente en el pensamiento latinoamericano, ya sea como propuesta o como imposición. La filosofía occidental surgió en Grecia, específicamente en la ciudad de Mileto, actualmente en la costa oeste de Turquía. Esto sucedió entre los siglos séptimo y vi antes de nuestra era. El primer filósofo fue Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia. Su vida es ejemplo de uso de la racionalidad contra las creencias comunes de su época. El primero en llamarse filósofo. Fue Pitágoras de Samos, que comparaba la profesión del filósofo a la de un asistente a un espectáculo deportivo, que no busca vender, tampoco competir, solo desea contemplar. Condiciones para el surgimiento de la filosofía. Condiciones objetivas. Se considera como condiciones objetivas a las formaciones económicas y sociales. A estas condiciones las vamos a dividir en condiciones estructurales y condición superestructurales. Condiciones estructurales. Se refiere a las condiciones socioeconómicas en las cuales se desarrolló Grecia. Hace referencia al conjunto de relaciones económicas que permite a los hombres que viven en sociedad satisfacer sus necesidades básicas. Es un modo de producción en el que están integradas las fuerzas productivas, los hombres y los instrumentos de producción. Y las relaciones de producción. Ejemplos. Y con ello del producto de su trabajo, van a tener libertad económica suficiente. Lo que motivará que algunos de ellos tengan tiempo para conocer, para adquirir conocimientos. De ahí que el surgimiento de las clases sociales es la condición básica para que haya aparecido toda filosofía a lo largo de la historia. Tener en cuenta también el auge económico que pudo obtener Grecia, gracias al intercambio comercial que sostuvo con otros pueblos. En resumen. Modo de producción esclavista. Intercambio comercial. Condiciones superestructurales. Se refiere a las condiciones culturales, políticas, ideológicas, religiosas y todo aquello que forma parte de la conciencia social. Entonces diremos que es el conjunto de ideas, representaciones, conceptos e instituciones religiosas, morales, artísticas, jurídicas, políticas, educativas, sociales y filosóficas que son determinadas en última instancia por la base económica. Entonces, vamos a ver que los filósofos van a estar también muy influenciados por estas condiciones. Por ejemplo, la formación religiosa que tuvo Platón influyó en su defensa de la idea de la inmortalidad del alma. El apoyo que recibió del estado de su país el alemán Hegel hizo que este filósofo sea un tenaz defensor del sistema político de Alemania a inicios del siglo XIX. En resumen. El surgimiento de las polis. Las crisis y cambios sociales. El intercambio cultural. Condiciones subjetivas. Para explicar el origen de toda filosofía, la tradición filosófica occidental ha resaltado aspectos subjetivos en los filósofos. Tales aspectos estarían vinculados con motivaciones cognitivas o emocionales. Sin embargo, sabemos que aquello no es así. La filosofía tiene por origen una base material. La admiración y el asombro. A decir de los filósofos atenienses Platón y de su discípulo Aristóteles, la filosofía se inicia con la admiración, que es una especie de perplejidad y asombro, estado en el que el filósofo está en constante cuestionamiento de todo aquello que lo rodea. No acepta las cosas, ni lo que le dicen sobre las cosas sin reflexionar sobre ellas. Ante el mundo, el filósofo no reacciona como lo hace muchas personas, a quienes les parece habitual que existan montañas, valles, cielo o personas. Frente a ello el filósofo se hace preguntas como ¿Cuál es el principio de todo lo existente? ¿Qué es el hombre? ¿O por qué el mundo es así? La situación límite. Para el filósofo alemán Karl Haspers, la filosofía se origina en la situación límite. Las situaciones límite son momentos de circunstancias significativas, como es el caso de la muerte de un amigo. Es en esa situación cuando nos preguntamos ¿Existe una vida más allá de la vida terrenal? ¿Existe Dios? O cuando pasamos por una crisis económica, reflexionamos sobre la justicia y la desigualdad social. Por ello, para Haspers no puede surgir la filosofía en una circunstancia habitual y cotidiana, sino en unas situaciones subjetivas que impulsen a hacer preguntas filosóficas. Desde esta perspectiva, afirma que como estas situaciones se pueden presentar en cualquier ser humano, entonces todos podemos filosofar y hacer preguntas filosóficas. Pasemos al siguiente video para responder preguntas relacionadas a este capítulo. Gracias. 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 Gracias.